Capítulo 9 Jesús sana a un paralítico Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas, decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. Entonces él se levantó, y se fue a su casa. Y la gente al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. LLAMAMIENTO DE MATEO Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús, y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. LA PREGUNTA SOBRE EL AYUNO Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿Por qué nosotros y los fariseos, ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. LA HIJA DE Jairo